Música Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Voces de la Nación. Mi nombre es María Garámbula Meléndez, soy coordinadora de los derechos a la niñez y hoy tenemos dos grandes invitados para un tema que nos importa, nos preocupa, pero nos ocupa, ¿sí? Bienvenida Carolina López Alvarado, presidenta de Fundación Cendes, un gusto estar aquí, al poder compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Leonardo Garmarena, presidente de la Unión de Padres y Familias, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. El privilegio es de nosotros tenerlos aquí y sobre todo porque estamos muy preocupados en el PAN por el tema de los niños, pero aparte yo no creo que sea un tema de un PAN, es un tema que no es de colores, es un tema que no es de coyunturas, es un tema que es de todos. Porque aparte, pues tenemos que recordar que todos fuimos niños y todos queremos que el niño viva esa infancia con la que todos soñamos, con las que todos tuvimos y las que no la tuvieron, que la lleguen a tener, ¿verdad? Ayer fue un tema de recordarnos en qué cifra tan importante y vulnerable están nuestros niños, porque ya es secretado no nomás a nivel mundial, sino a nivel nacional desde hace unos años, el 19 de noviembre, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Hoy, en Focos Rojos, porque sobre todo en México, sigo en la OCDE, estamos en primer lugar a nivel mundial en tema de abuso sexual a nuestros menores. Hay unas cifras de 4.5 millones de niños abusados al año. Y de estos niños, solo de 20 casos aproximadamente, uno es el que sí habla, uno es el que sí le toca enfrentar este tortuoso valle de lágrimas, de historias repetidas, de re-optimizarse el mismo y de enfrentarse a sus propios miedos y a sus propias víctimas. Pero no quiero hablar yo, quiero hablar con ustedes y que ustedes nos empaten de esto. Gracias y quiero que se presenten para empezar, por así con toda la dinámica del programa. Muchas gracias, Carolina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues sí, soy Carolina. Desde hace muchos años he llevado esta temática, no solo del abuso sexual infantil y la prevención, sino hablar desde antes, desde la educación, ¿no? La prevención, lo que necesitamos hacer padres y madres de familia, lo que necesitamos hacer los adultos para llevar una educación real, una educación objetiva, una educación sana en cuestión de sexualidad. En México vivimos con muchos tabús, muchos prejuicios, muchos miedos en estas temáticas y es importantísimo que los niños desde pequeños llevemos una educación sexual mucho más equilibrada y dirigida. Porque nuestros niños, bueno, los está educando la sociedad y no sé si eso es lo que queremos como papás y como mamás, que así, ¿no? De que la sociedad los eduque. Pero algo es porque la sociedad los está educando, pues, en todas sus fases. El internet, la televisión, todos los medios de comunicación, la hipersexualidad que está ahorita tan fuerte y llevada así como una bomba y ahí a ver quién la vio, ¿no? Entonces, hay tanto que hacer, tanto que trabajar y nos hemos dedicado y enfocado a llevar esta parte. Pero sobre todo, una tarea importantísima y urgente de trabajar es la prevención del abuso sexual infantil. Las cifras que, como bien dices, son no solo necesarias de trabajar y poner foco, sino urgentes. Entonces, necesitamos hacer cosas, necesitamos unirnos, necesitamos que los padres de familia y las madres de familia sepan cómo dirigir. Porque es muy padre decir, bueno, es que dale prevención a tu hijo. ¿Cómo? Los papás y las mamás se están enfocando a decir a sus hijos, al menos ahora ya, el no permitas que te toquen tus partes íntimas, no dejes que vean tus partes íntimas. Y piensan, o pensamos, que con eso estamos haciendo prevención. No, señores, con eso no hacemos prevención. No, no, no solo es decir esta parte, va mucho más atrás. Y si no agarramos la batuta en esta parte de la educación y la prevención, nos va a llevar a estas secuelas que estamos viviendo, ¿no? De las cuales ahorita vamos a abundar un poco más. Vamos a abundar, claro. Y vamos a sumar toda la información. Por supuesto, no hay mucho que decir. Muy bien, gracias Carolina. Leonardo, un gusto seguir en estas reuniones, que parecen interminables, pero muy importantes a favor de nuestras niñas. Agradezco, Mariana, la invitación y un honor compartir con Carolina este espacio, coincidiendo con ella que mucho del trabajo es antes de que sucedan las cosas. El trabajo preventivo es clave. Nosotros tuvimos un foro en función de este tema y la primera conclusión era buscar esta sinergia entre familia, maestros, escuelas, instituciones de la sociedad en general para prevenir. A mí me preocupa no solamente el tema de la hipersexualidad o el tema de una educación sexual preventiva. Me preocupa que pareciera que vivimos en dos mundos muy diferentes. El mundo de la ley, el mundo del Estado de Derecho, el mundo de la prevención, la capacitación, y otro el mundo de la realidad de los que sufren este proceso. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en las dos vías. El trabajo preventivo nos puede ayudar a bajar esa cifra de 4.5 millones, o este promedio de que solamente denuncia 1 de cada 100, nos decían de parte de derechos humanos y medios de comunicación, por ejemplo del Estado de Galisco, que ahí el porcentaje es de 4 de cada 100. 1, 4, 10, los que sean, no es lo importante. Lo importante es que no debieran de repetirse este tipo de escenarios en donde una persona abusa de esa inocencia, de esa incapacidad, de esa edad menor, de esa circunstancia, de esa vulnerabilidad. Y debiéramos todos como sociedad estar sumados en este esfuerzo para prevenir por un lado, pero también para que no haya impunidad. Porque si no, el ciclo vuelve a repetirse, una de nuestras ponentes, y con eso termino esta primera intervención, nos dejó, pues como una preocupación, un sabor de boca muy amargo. Ella hablaba de, aproximadamente, este, se me olvida ahorita la cifra, pero hablaba del tema del abuso sexual infantil turístico. Los paraísos turísticos. Para que eso suceda, debe haber una cadena de complicidades y de inmunidad verdaderamente monstruosa. No me acuerdo si hablaba de alrededor de 20 mil o 40 mil casos en donde año, o 400 mil, año con año, son abusados estos menores de edad, ofertados por gente que regentea y cobra, y no hay una sola denuncia. Seguramente se pierden entre estos 4.5 millones de niños abusados anualmente en nuestro país. Decía que con esto terminaba yo mi primera intervención para ratificar el tema preventivo. ¿Es necesario? Sí. Nosotros estamos a favor de una educación sexual, pero debe ser una educación sexual gradual, acorde a la edad y a la circunstancia de cada uno de los niños, de las niñas, para evitar darles algo que no nos están pidiendo, o para evitar callar algo que necesitan, pero por N razones, todo el mundo le saca la vuelta. Reitero, nuestro primer acuerdo fue, busquemos una gran alianza, un gran acuerdo entre padres de familia, maestros, escuelas e instituciones de la sociedad, en un primer momento, para que hagamos un gran esfuerzo por el tema del afecto, la autoestima, el buen trato, la buena convivencia, entre otras cosas, pero eso me parece pudiera ser un primer paso. En efecto, creo que el primer tema, ya para abrirlo, sería, a mí me ha tocado estar, si bien desde el lado de la parte legislativa, donde uno llega y quiere hacer muchas reformas, tiene tres años, yo sobre todo siempre que empezaba con mis asesores a ver el tema de reformas, de leyes, de modificaciones, y que sobre todo fueran viables, que la ley no se contraponga, yo decía, tenemos que cambiar la ley, pero tenemos que cambiar los fondos, y es de lo que creo que ustedes hablan. La ley puede ser letra muerta si no cambiamos fondos, si la historia se repite porque seguimos actuando de manera igual, como si no existiera una ley. Y si bien la ley es perfectible, pero que hay más allá de una ley, ¿no? Que hay más allá de una ley donde hay muchos intereses de por medio, donde, porque es el nivel uno, dos, tres, o que depende de quién se trate, tenemos que ver cómo no sucede o cómo hacemos que no sucede. Y eso cuando hablamos de que estás pisando talones por el lugar que ocupan, o el puesto que ocupan estas personas. Sin dejar a un lado que el 75% de nuestros niños son abusados dentro de casa, y por gente cercana al círculo de ellos. El círculo de ellos que es donde se tienen que sentir queridos, confiados, protegidos, amados. Y de ahí se desprende el porcentaje que si 20% es, yo tengo aquí 20% el tío, 11% un desconocido o el maestro, alguien cercano a quien se los dejamos a cuidar, 5% el primo, 8% el hermano, y el porcentaje de los papás o padrastros. O donde la mamá tiene que callar en el tema de que si es el marido, el papá o el hijo, y no sabe cómo manejar la situación. Y nuestros niños que son los más indefensos, y los más vulnerables, ¿cómo enfrentan esa situación? Ok, volvemos, la ley está. En algunos estados más fuerte, en otros estados tenemos que hacer reformas para que no permita que los jueces vean salidas o digan, no hay delito que perseguir, ¿no? Pero, ¿cómo darles a nuestros niños las herramientas? ¿Cómo darle a la sociedad las herramientas para poder todos sumarnos? Y decir, somos los guardianes de nuestros niños. Para decir, tenemos 4.5 millones de niños abusados al año y tiene que bajar. Me gustaría escucharte. Fíjate que la temática del abuso sexual infantil es un problema que abarca muchas áreas, ¿no? Abarca siendo un problema de justicia, siendo un problema de educación, un problema de salud pública, un problema de cultura, un problema de salud, ya lo comentaba. O sea, abarca tantas cosas que es tan difícil como poder llevar una línea y decir, ah, bueno, hacemos leyes y los llevamos por ese lado, porque ¿de dónde lo agarras? Por eso es que decimos, sí, las leyes, por favor, porque necesitamos esa protección para los niños. Y si se dejan de ver la protección, pues, ¿de dónde podemos partir y de dónde podemos agarrarnos? Pero, por supuesto, las herramientas para poder decir, no solo a padres y madres de familia, sino a toda la comunidad de qué es lo que está sucediendo, las secuelas que lleva parte del abuso que son tan tremendas y que es tan importante de decir, un niño que es abusado sexualmente, una niña que es abusada sexualmente, tendrá secuelas que las llevará en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, y tenemos una sociedad que decimos, ¿desde dónde partimos? Eso hablando del abuso sexual infantil como violencia, que es de los maltratos más fuertes que se le pueden hacer a un niño o una niña, a más allá de todos los maltratos que existen en la niñez, ¿no? Desde invisibilizarlos y decir, pues, es niño, o el de esta cultura del son mentirosos, son fantasiosos, no dicen la verdad, o sea, hay muchísimo desde la parte, de la parte adulta que tenemos que tener para saber que tenemos una niñez y un compromiso, no solo de leyes, sino un compromiso social entre padres, madres y todas las personas adultas, decir, ¿cómo le hacemos? ¡Qué complicado! Aparte, pareciera, y con eso me voy también un poquito con Leonardo, pareciera, Leonardo, tú que estás metido también, porque tú estás en la parte de las asociaciones civiles, Leonardo está metido en tema también de la escuela, y donde hay también el conflicto es que también los maestros, que se den cuenta cómo lo hacemos, cómo los guiamos, cómo enfrentamos al papá y el proceso al que se tienen que también enfrentar ellos en este camino, pero pareciera que cuando hablamos de abuso sexual infantil, sí existe, como lo marcaba Leonardo, pero parecieran mundos diferentes, como también lo dices, y siendo mundos paralelos, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños, con nuestros niños, ante esta que es una realidad? Y una realidad a la que pareciera que unas personas creen que es lejana la historia, o que es como una película o una ficción, en la cual nunca nos va a pasar a nadie cercano a nuestra familia, y lo vemos como, no, 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 a mí no me puede pasar, a todos nos puede pasar. Yo creo que, pondría tres temas, tres asuntos en la mesa, el primero, el dato estadístico del Consejo Ciudadano aquí de la Ciudad de México, le dedica el 30% a los abuelos y padrastros como causantes del abuso de menores, el 7% a los maestros, 10% a los primos, la cifra no nos sirve de nada, y lo decías muy bien Mariana, Carolina lo dejaba entrever, porque es multifactorial, multicausal, un problema de esta naturaleza. Pero fuera de estadísticas, hay algo que nos debe quedar bien claro, en dos vertientes. Después de este acuerdo entre familia, maestros, escuelas, instituciones, para darle afecto, promocionar o fomentar la autoestima a nuestros niños, etc., debe haber un factor inicial en la casa, por un lado, incrementando las condiciones, el entrenamiento a los padres de familia, para que haya una gran comunicación familiar de primer nivel. Si esta comunicación no existe, podemos empezar a acusar al niño de fantasioso, a acusar a la niña de que está haciendo berrinche y quiere desquitarse del tío, del primo, del hermano, del abuelo, del vecino, del doctor, de quien sea. ¿No? Esta comunicación familiar es clave en el proceso preventivo, pero también existe la otra cara de la moneda, de que debe haber un gran acuerdo entre toda la sociedad, de que un niño no se toca. Y no importa si está solo, no importa si está débil, no importa si está abandonado, no importa si está en oferta, no importa si sus papás tienen problemas entre ellos, no importa la circunstancia, un niño, una niña, jamás debe tocarse. Si la comunicación familiar es eficiente, es adecuada, es permanente, y hay este gran acuerdo entre toda la sociedad, yo creo que el siguiente paso será, oigan, vamos definiendo algunas reglas mínimas, y yo termino con el tercer elemento. Los famosos protocolos de acción, el propio SIPINA, este sistema para la protección de la infancia a niños, niñas y adolescentes, que debiera velar por sobre todas las cosas, por la integridad del menor, nos empieza a dar señales un poquito preocupantes. Antes de empezar el programa, comentaba yo del caso de unos papás muy angustiados, que lamentablemente el acusado salió libre, qué ironía el día de ayer, para una niña de nueve años, y el comentario que hacíamos con estos padres de familia, es que, el SIPINA, o el representante en ese municipio, ante ese juicio oral, etcétera, no abrió la boca, no dijo, oiga señor juez, lo mínimo que le pido, es que el paso uno, dos, tres, cuatro, se cumpla a cabalidad por el ministerio público, por las instancias que hacen, la auscultación, los exámenes, los peritajes, etcétera, no abrió la boca, ni en la primera audiencia, ni en la segunda audiencia, ni en la audiencia extraordinaria, donde por falta de pruebas lo iban a dejar libre, ni el día de ayer, y entonces dice uno, ok, ya hay este gran acuerdo, familia, escuelas, instituciones, sociedad, ya hay esta intensa comunicación dentro de la familia, y hay este acuerdo entre todos, que un niño no se toca, no hay mejor protocolo de acción, que el que tiene el SIPINA, porque no funcionó ahí, y nos lleva a un elemento, que también Carolina lo mencionaba, el tema de los intereses creados, cuando se tocan a poderosos, yo creo, que vamos a tener que hacer, algunas cosas adicionales, a las que ahorita hay, para lograr el resultado final, la impresión que a nosotros nos quedó, en este caso concreto, en un municipio de Jalisco, es que ahí hay una red bien armada, para que cada vez que hay un abuso, el culpable salga, o con una amonestación, con una fianza, con el pago de la afectación al menor, pero nunca con antecedentes penales, ni las consecuencias jurídicas correspondientes, espero que no sea el modelo de país, porque entonces, esos 4.5 millones anuales, son candidatos al sufrimiento, los próximos 5, 10, 15, 20 años, y si llegan al rato a tener familia, pues van a repetir el modelo, van a repetir el problema, o como pasivos, que aunque lo tienen enfrente, no son capaces de denunciar, o como activos, porque esto lamentablemente, vuelve a repetirse, y podríamos tener, potencial 4.5 millones, de pervertidos, de abusadores, de manoseadores, de menores, anuales, cuando lleguen a la edad adulta, el problema es muy, muy grave. O la otra parte, ¿no Leonardo? Porque de ese porcentaje, si bien unos repiten, la conducta, porque no hubo una sanación, porque no hubo un acompañamiento, porque no hubo una, volver a acobijarlo, a introducirlo socialmente, y a decirle, no eres alguien, que como persona, dejas de valer, vales, y tu dignidad, y tu integridad, sigue más allá, pero hay un proceso de sanación, y tienes que vivirlo. Pero hay otra parte, que también me preocupa, que son aquellos, que en silencio, callan, por el miedo, de enfrentarlo socialmente, porque es una historia, que nadie quiere recordar, que mejor la dejamos, en olvido, como si fuera un sueño, y que en su vida, pueden recrear, no nomás a nivel sexual, sino historias, de gente que los abuse, pero en otros aspectos, un jefe, pareja, y la misma sociedad, en donde ellos, estén recordando, que sí tiene que ser así, cuando no tiene que ser así, cuando un niño, que le pasó esto, ya sea por un tema fortuito, y digo fortuito, cuando fue, el de que, lo robaron, lo jalaron un parque, de una universidad, de una escuela, o de alguna fiestecita, o cuando es dentro de una, de un familiar, o núcleo, donde es de manera reiterativa, son diferentes, este, formas de, de procesar, y de, de lastimar a nuestros menores, pero que aún, ahí sepan, todos los que nos están viendo, el día de hoy, que siguen valiendo, como personas, que siguen teniendo, los mismos derechos, y oportunidades, de una vida nueva, de una vida sana, de una vida íntegra, y que ese niño, o adolescente, que fue, que fue lastimado, que fue herido, que fue atropellado, puede sanar, y pueden ser, unos voceros, a lo mejor no abiertos, pero unos voceros, que puedan ayudar, a mover, a muchas más personas, a este tema, de sensibilidad, y de conciencia, y sobre todo, una vez escuché algo, y si es cierto, cuando pasa un tema, de temblores, y demás, y hay sobrevivientes, todo el mundo habla, de esos sobrevivientes, cuando pasa un tema, de un secuestro, y todo el mundo, sabe su historia, todo el mundo, habla de esa persona, de cómo pasó su historia, del secuestro, y hasta se le, sube notas, y se le da un abrazo, en grande, cuando alguien, va a una guerra, y regresa, también, se habla de todo, lo que vivió en ese proceso, y es otro sobreviviente, pero nuestros sobrevivientes, más fuertes, son nuestros niños, y niñas abusados, a los que nadie, los abraza, a los que nadie, les reconoce, esa guerra, que tuvieron que hacer interna, ese proceso, esa lucha, esa sobrevivencia, y esas veces, que a lo mejor, no pudieron dormir, que no pudieron respirar, y que sintieron, que su vida, se acababa, y ahí, quiero irme, a otra parte, que no podemos dejar, de mencionar este programa, las redes sociales, las redes sociales, que se supone, que acercan mundos, que nos hacen, estar dentro de un, país innovador, de globalización, que nos llenan, de emoción, porque los teléfonos, ya hacen tantas cosas, que yo a veces, ni siquiera sé, que tantas hacen, ¿no? y que aparte, te acercan a todo, en un instante, pero también, están abriendo, unas plataformas, donde si no nos dicen, cómo manejarlas, cómo, cómo cuidar nuestra, nuestra privacidad, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros datos, nuestra información, no nos volvemos numerables, vulnerables, y hablamos, grooming, grooming, acoso sexual, cibernético, donde, rápidamente les quiero decir, que un pedófilo, pederasta, se hace pasar, por alguien, que hace empatía, con nuestros menores, y Seve the Children, comenta, que tienen, esa habilidad, de volver a nuestros niños, de hacer empatía, con ellos, para que en menos, de 12 minutos, ellos les den, toda la información, incluso, se desnuden, hagan intercambio, de fotos de sus cuerpos, las cuales, las toman, para ellos decir, de aquí me agarro, y con esta, te obligo, a un encuentro, en la vida real, y con esta, te obligo, a hacer lo que yo quiera, porque si no, te va a pasar algo, van a saber tus papás, o estas imágenes, las va a conocer, todo el mundo, y los niños aceptan, y esto abre, a delitos más fuertes, como un abuso sexual infantil, trata, y no volver a ver, a nuestros niños, que opinas de esto, Carolina? Fíjate que, esto, el grooming, es abuso, es violencia sexual, es ponerle, claramente, lo que es, y aquí, es quitar el mito, de que el abuso, solamente, sucede, cuando una persona, en el caso, del abuso sexual infantil, un adulto, toca, a una, a un niño, de una niña, o, incluso, solamente, cuando lo penetra, no es así, el abuso sexual, ocurre, cuando hay tocamientos, y cuando no los hay, que es donde, entra el grooming, ¿no? nuestros niños, están, están siendo, fuertemente, llevados, a través de las redes, porque encontraron, una manera, excelente, porque bien, dicen, yo no tequé al niño, no, pero ese fue un niño, al cual se mostró, el cual está siendo, chantajeado, para que ese mismo niño, que es lo que está sucediendo, tome fotografías, y se tome videos, con otros niños, que es lo que tenemos, la pornografía infantil, en el cual México, tiene el primer lugar, en pornografía infantil, en una cuestión, donde deja, económicamente, elevados, este, ingresos, a una raza, pues se dice, que, y si me equivoco, me corrigen, que el tema, de la pornografía, en redes sociales, deja más ingresos, que el tema, de la venta de armas, por supuesto, de hecho, entre la venta de armas, la trata, la pornografía infantil, y la droga, es lo que, lo que genera, pues, pero, ¿cómo es posible, que tenga, la pornografía infantil, esté dentro, de esta parte, no? Un niño, que es llevado, a través del roaming, de las redes sociales, que es enganchado, a través de ahí, uno de las primeras situaciones, es la pornografía infantil, la primera, más que, el llegar a un encuentro, porque, hablamos ya, donde hay mucho más riesgo, para el pedófilo, para el pederasta, que está ahí, hay mucho más riesgo, no lo necesita, lo tiene con el chantaje, que le va a hacer al niño, o la niña, para decirle, ya te desnudaste, tengo estas fotografías tuyas, si no haces, que otros de tus amigos, conocidos, primos, hermanos, en el cual, si tú tengas encuentro, con ellos, donde tú los hagas, que se desnude, donde tú juegues, juegues roles sexuales, con ellos, entonces, matele a tu mamá, ya sé dónde trabaja, porque eso lo hacen, primero, sacar toda la información del niño, para después, volverlo completamente vulnerable, a la situación, de lo que yo quiera sacar, sobre ese niño, o esa niña, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema, porque, ¿cuántos años, tiene un niño, un celular, una tablet, una computadora, en sus manos? A partir de qué edad, un niño, una niña, tiene en sus manos un aparato, esto, que es maravilloso, claro, pero no para los niños, no para los niños. Y sobre todo, que ya nos hemos dado cuenta, que, aunque crean que están viendo caricaturas, y dicen, es que estamos en niños kit, donde de repente, a mí me ha tocado ver, porque me ponga a picarle, porque no puedes hablar, de lo que no has visto, entonces, nos ponemos a investigar, cómo lo hacen los niños, nos cuesta más trabajo, los adultos, y de repente ves que, literal, el Batman y Batichica, tía, ¿qué están haciendo? Mamá, ¿qué están haciendo? Y la mamá no sabe, que están en pelea, campal, Batichica y Batman, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando, Leonardo, con todas las escuelas, que hoy, con estos aparatos, que no tenemos que satanizarlos, es muy fácil decir, pues las tareas en línea, utilicemos la plataforma, ahorremos tiempo, hagamos club de conversación, para las clases, ¿quién les está hablando, a nuestros niños, de eso? Porque aparte, ese club de conversación, se puede hacer, ya como se hace en una escuela, en una universidad, se puede hacer, con mucha gente más, y resulta que aparte, en qué momento, le estamos diciendo, que Brad Pitt, no es con el que está hablando, que Alejandro Fernández, no es con el que está hablando, que Thalía, no es la que está, del otro lado de la línea. Es un tema, de mucha concientización, y prevención, aquí, se abordaron, tres cosas, muy delicadas, el tema del dinero, cuando, no hay rastreo, de, estas grandes ganancias, por parte, de la pornografía infantil, aunque no llegue, a ejecutarse bien, lo dice Carolina, físicamente, pareciera, que ahí hay un paraíso, verdaderamente extraordinario, yo recuerdo, aquella nota, de un titular, de economía o finanzas, del gobierno de Colima, en donde, la evidencia, llevó, a confirmar, que era el jefe, de todo este proceso, para llevar adolescentes, a este turismo sexual infantil, con cero, absolutamente, cero denuncias. El tema del grooming, en las escuelas, nosotros lo estamos, enfocando, con dos, grandes avances, o dos grandes, rutas de trabajo, a través, a través de talleres, primero para los alumnos, luego para los padres de familia, y enseguida, para los maestros, con todo lo que tenga, que ver con violencia, para poder poner, el sexting, y otra serie de cosas, incluido el grooming, como, oigan, esto puede llevar, a este desenlace, o el solo hecho, de que ustedes sean, abusados, manipulados, controlados, para esta exhibición, ya se convierte, en un delito, pero, hay otras, instituciones aliadas, como a favor de lo mejor, hoy teníamos, en la mañana, reunión del consejo, de instituciones, y nos mostraron, la gran cantidad, de baterías, de capacitación en línea, que tienen los padres, de familia, para ayudarles, a detectar, qué están pasando, con las redes sociales, y sus hijos, es un asunto, de prevención, muchísima prevención, pero yo insisto, que la prevención, no es suficiente, si sigue habiendo dinero, si sigue habiendo, pornografía infantil, si sigue existiendo, grooming, es que algo está, fallando en el andamiaje, o de los protocolos, o, de las consecuencias, con el tema, de la impunidad, y pongo tres ejemplos, primero, la Suprema Corte de Justicia, resolvió, que cuando el sexo, es con un menor de edad, consensuado, no hay violación, no importa, que tenga 13 años, el menor, y discúlpame, como en una ciudad, para la familia, no estamos de acuerdo, claro que no, porque el adulto, tiene una gran capacidad, para manipular, controlar, chantajear, y entonces el menor, va a decir, no es que yo consentí, no, ese es un abuso, y ese abuso, debiera, y eso está en la ley, hoy, y a cambio de qué, verdad Leonardo, segundo, la Suprema Corte, también resolvió, que en el caso, de una menor de edad, si es violada, a los 12 años, puede ir a una clínica, para practicarse un aborto, sin avisarle a sus papás, que es gravísimo, pero más grave aún, sin denunciar al violador, esto era, a ver, si queremos, desde el andamiaje jurídico, desde las leyes, proteger al menor, o nos estamos yendo, por la tangente, y el último caso, es este esfuerzo, por un sector, de la población, no hemos detectado, todavía un grupo formal, en México, pero ya lo hay, en varias partes del mundo, en donde, estos que tienen, el famoso, love is love, y si es entre un adulto, y un menor, pues también es amor, para que se le reconozca, su derecho, a tener sexo, con menores de edad, los derechos, a la pedofilia, la primera vez, que yo escuché eso, en, no me acuerdo, si era en Amazon, o en alguna de estas, grandes cadenas internacionales, de redes sociales, yo pensé, que era una broma, no, hay una intención, para que, no sea delito, el sexo que haya, o el amor que haya, entre un adulto, y un menor, yo creo, que estas tres cosas, el menor de edad, supuestamente consensuado, la violación, aunque sea de 12 años, sin denunciar al violador, y los supuestos derechos, de la pedofilia, nos van a meter, en un problema, más grave, que el que hoy tenemos, como país, por lo tanto, el tema de la prevención, el tema de la comunicación familiar, es extraordinario, y nos va a ayudar muchísimo, pero también las leyes, enseñan, también las leyes educan, debemos, todos como sociedad, decirle al estado, oye, no me abras ventanas, de supuestos nuevos derechos, o de supuestas nuevas diversidades, o alternativas, porque sigues dejando, en estado de indefensión, al menor de edad, y mañana, por ahí se nos va a colar, el abuso, una vez más. Gracias, bueno, el tiempo se nos está acabando, este tema es, muy grande, pero creo que esta, puede ser la primera charla, de muchas más, porque todas las personas, que hoy nos siguen, y nos están, escuchando, nos están viendo, creo que necesitan, más información, y no, no más quedarse, hoy en la noche, con, todo lo que hemos platicado, sino sobre todo, el compromiso, de esta mesa, y el compromiso, y también, hacer un compromiso, con todos ustedes, de cómo podemos empezar, a trabajar, en conjunto, porque todos tenemos, en esta mesa, el mismo fin, nuestros niños, que estos 4.5 millones, de niños, que están siendo, abusados, y violentados al año, baje la cifra, que nuestros niños, tengan una infancia feliz, una libre, una vida libre, de violencia, el interior superior, de la niñez, sobre todo, y sobre todos, el compromiso, de parte de mi partido, de conjuntar, y sensibilizar, a las demás fuerzas políticas, para la mejora, de leyes, porque necesitamos también, el compromiso, de los demás partidos, las voluntades, de los demás partidos, la sensibilidad, de todos, para que esto funcione, y empecemos, a ver resultados, pero sobre todo, que todos ustedes, que nos están escuchando, sepan que si se puede, y que por cada, niño, yo les decía, en todas las veces, que me ha tocado, hablar como legisladora, ahora de parte de mi partido, en esta trinchera, del partido a nivel nacional, con un niño, con un niño, que le demos la información suficiente, con una familia, que tenga la información suficiente, haremos un cambio, generacional, porque, ese niño, tendrá una infancia, y una vida, y un entorno, que tendrá mucho, que aportar, si su infancia es feliz, y si, no tiene que pasar, por esto. No sé, Carolina, si pudiéramos, dejar una frase, que a nosotros, nos ha funcionado, y ha logrado, despertar la inquietud, de maestros, de padres, de familia, de organizaciones sociales, y que es muy fácil, de frasear, liberalizar, la sexualidad, de los menores, con el pretexto, que quieras, esta educación, sexual integral, diversidad sexual, modernización, liberalizar, la sexualidad, de los menores, sin consecuencias, jurídicas, para nadie, es ponerle, carne fresca, a los perversos, y a los pervertidos, ahí tenemos, un problema muy serio, porque hoy, el libro de cuarto de primaria, de todas las escuelas, de nuestro país, te da la opción, de niño, niña, u otro, y luego, empiezan por ahí, la otra red, de decir, no te puedes, autoexplorar tu cuerpo, o autoexplorarte, con otros, sin importar, parentesco, edad, sexo, etcétera, eso es liberalizar, la sexualidad, de los menores, sin consecuencias, jurídicas, para nadie, ojalá, y este acuerdo, que tú sugieres, Mariana, de un gran compromiso, lo hagamos, con más instituciones, con más, este, actores, en esta lógica, si hay que dar, educación sexual, a la medida, circunstancia, gradualidad, etcétera, de los menores, de los adolescentes, pero de ahí, a liberalizar, su sexualidad, sin consecuencias, jurídicas, para nadie, no abramos otro canal, de abuso, de menores, estoy de acuerdo, muchas gracias, lo que yo creo, es que en esta parte, que tú dices, Leonardo, es que hace falta, tanta educación, y tanta educación, precisamente, también, desde quienes hacen, las leyes, no, en todas las cuestiones, de autoridades, y demás, porque las leyes, están, están, están llevadas, y tienen un buen propósito, pero si no hay, desde el fondo, una concientización, de lo que se puede llevar, sobre esto, que se puede, que se está guiando, nos perdemos muchísimo, porque yo creo, que es importante, si llevar una educación sexual, si guiar, a los padres, educarlos, si educar, a los maestros, o sea, todas las cuestiones de adultos, porque no hemos tenido, una educación, guiada, nosotros, y cómo se la queremos dar, a nuestros niños, y luego, cómo a nuestros niños, se la van a dar, a sus niños, entonces, tenemos que partir desde, necesitamos la educación, necesitamos la prevención, si un niño, no sabe, ni siquiera, qué es abuso sexual infantil, y un padre, con lo difícil, que es decirle, oye mijito, pues fíjate, que primero, puede ser abusado, en tu sexualidad, y además, por un familiar, un conocido, que además, se supone, te quiere, cómo le decimos eso, qué difícil, y tú quieres pensar, qué puede pasar, en tu familia, además, además, de que los adultos, tenemos miedos, prejuicios, tabús, historia, y entonces, a partir de ahí, cómo queremos llevar, y ser encaminadores, y encauzadores, de una educación, de una prevención, o sea, juntémonos, hagamos alianzas, de decir, ah bueno, tú tienes estas partes, hagamos prevención, desde los expertos, juntémonos con redes, de quien sí, ya hay demasiados libros, hay mucha información, papá, en vez de decir, mejor esto no lo veo yo, y no agarro la batuta, de la sexualidad de mi hijo, espérame, porque ahora otra persona, sí la va a agarrar, entonces, agarremos, sí, desde la educación, desde la parte formal, formativa, en la cuestión de la educación, y la prevención, no lo digo yo, lo dicen a nivel mundial, la única manera, de erradicar el abuso sexual infantil, es la prevención, un niño necesita saber, en qué situación se encuentra, porque los niños, se están siendo abusados, sin saberlo, sino hasta la adolescencia, o juventud, cuando tienen mayor conciencia, y voltean, y saben que eso que les hicieron, no fue amor, y no fue juego, y entonces, las secuelas del abuso, vienen en la adolescencia, donde además, en esta sociedad, todos los adolescentes, son rebeldes, todos se hacen cutting, todos se quieren suicidar, no, o sea, no es posible esa parte, tenemos que parar, que detener, y desde la primera infancia, empezar a educar, y de ahí hasta prepa, ¿por qué también en prepa? Porque no queremos, tenemos que sensibilizar a nuestros jóvenes, de que no lo hagan, ¿no? Así es, de que se vuelvan realmente, protectores, en vez de destructores. Aparte quiero mencionar, venimos de un evento del Senado, con Carolina, vamos corriendo, este, hubo una obra de teatro, que se llama Corazonada, y me encantó, porque era una obra, que interactúan con los niños, y ahí están los papás, están maestros, y sobre todo, se les habló un lenguaje, que pueden entender los niños, se les habló, de las partes de su cuerpo, como tienen que llamarse, las partes de su cuerpo, de cómo seguir su intuición, de cómo seguir la Corazonada, de cómo, qué es un regalo, qué no es un regalo, cuando es condicionado, qué es un secreto, bueno, qué es un secreto malo, y todo eso, yo creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, en las escuelas, con los maestros, con los padres de familia, en conjunto, con las partes de los partidos, con los congresos, para que hablemos el mismo idioma, nuestro idioma se llama niños, nuestra preocupación es, la violación, y que ni un niño más se ha maltratado, yo me llevo mi tarea, y mi tarea como partido, como institución, y la preocupación del presidente, ahora que pone también, el área de derechos a la niñez, es, toda esta, esta plataforma, que tenemos a nivel nacional, y donde estamos en nuestros diferentes, gobiernos representando, conjuntar esfuerzos, sensibilizarnos, sensibilizar, sobre todo, el recordar, que no podemos hablar, de corrupción, no podemos hablar, de delincuencia, de crimen organizado, si no empezamos, por lo primordial, la infancia, porque lo que les demos, a nuestros niños, que es un eterno presente, son los que ellos tendrán que darnos, en un eterno futuro, estamos de acuerdo, por supuesto, pues muchas gracias, yo me voy con ganas, de que este programa, durara mucho tiempo más, yo creo que ustedes también, de seguir aprendiendo, de ustedes, que son los que día a día, están luchando, también están preocupados, y están, viendo el cómo, si seguir atendiendo, a nuestros niños, y ustedes amigos, que nos escuchan, por favor, hagan sus comentarios, del programa, que todos los comentarios, que tengan, que todas las inquietudes, las estaré yo trabajando, en las diversas mesas, que tengamos, y si quieren otro programa, con más información, en algún tema, para abundar, traeremos a las personas, que ustedes requieran, y sobre todo, que la información, que hoy se les dio, por favor, yo lo único, que les pido, es su compromiso, su conciencia, su suma, a los que lo vivieron, para que ninguno más, lo vuelva a vivir, y aquellos, que podamos evitar, que lo vivan, estaremos del otro lado, por nuestro México, y por nuestro niño, ¿nos sumamos? Sí. ¿Nos sumamos? Claro que sí. Pues, digamos, gracias, y, ni un niño más maltratado. Ni un niño más maltratado. Buenas noches. No Stocks. moonset. No Stocks. Gracias por ver el video.